Lecturas de hoy Martes 18 de abril Martes de la segunda semana de Pascua Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor, vestido y ceñido de poder Así está firme el orbe y no vacila Tu trono está firme desde siempre Y tú eres eterno El Señor reina, vestido de majestad Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de tu casa Señor, por días sin término El Señor reina, vestido de majestad Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo Tenéis que nacer de nuevo El viento sopla donde quiere y oye su ruido Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo el que ha nacido del Espíritu Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús Tú eres maestro en Israel ¿Y no lo entiendes? En verdad, en verdad te digo Hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Pero no recibís nuestro testimonio Si os hablo de las cosas terrenas Y no me creéis ¿Cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo Sino el que bajó del cielo El Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús